Música Señoras y señores, están cerca de nosotros nuestras autoridades vamos a recibirlos con fuertes apuestas vamos a recibirlos con fuertes apuestas recordando siempre nuestros 109 aniversarios del 17 de diciembre Música Muchas gracias señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Pitomarca doctor Teodosio Cruz Huancachoque Nieto cuando en estos momentos vemos en lo más alto del mástil flamea la bicolor nacional, la roja y blanca Música 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 y Cataratas. De igual forma, tenemos nuestro Escalonada de Guayaja, asimismo también nuestro Parque Antiocho de Machuichitumarca, nuestro Templo San Miguel de Pitumarca, que hace poco ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Hay muchos lugares todavía aún para poner en valor nuestros cerros de cuatro colores, Tilla. De igual forma, también nuestros cerros colorados ubicados en Uchillupio y otros lugares. Efecto, señoras y señores, nuestros niños futuros del mañana, también toda nuestra población del Distrito de Pitumarca. ¿Quién está? El Corrí Número 169. De última manera, fue el Corrí Número 169. Gracias a todo el mundo. Y hoy, se hace esta importante actividad. Justamente podemos apreciar. Bueno, hoy en la institución de la Cantilla de Provin 169 de Santiago. Gracias, hermanos, niños, menores de edad, niños que precisamente... En este momento, ya se ubica la banda de música típica del Distrito de Pitumarca. Con este variante son, continuamos con este desfile denominante al 109 al empresario de nuestro Distrito de Pitumarca. En unos instantes, ya hacen su paso nuestras distintas autoridades. Iniciamos entonces... Doctor Teodosio Cruz Juan Cachoque Nieto. Esos aplausos, esas palmas. Aquí están las autoridades que hoy tienen la responsabilidad de llevar adelante este pueblo. El Doctor Teodosio Cruz Juan Cachoque Nieto, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pitumarca. La señora Nélida Carita Cusiguata, regidor de la Municipalidad. El señor Nicómez Cochata. El señor Eduardo Castero. Silvio Nina, al igual que el profesor Adrián Canqueri, son los actuales representantes de la Comuna Distrital del Distrito de Pitumarca. ¡Felicitaciones! Doctor Teodosio Cruz Juan Cachoque Nieto. Y todos los funcionarios que también están en la parte de atrás. Encabezado por el señor gerente, el ingeniero Sergio Puma Buscamaita. Asimismo, también le acompañan la Muna Yaglia 2016, que es también parte. Y por supuesto, el estado de profesionales técnicos. Asimismo, también ingenieros, arquitectos, abogados y entre otros profesionales, que acompañan hoy esta gestión como funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pitumarca. ¡Felicitaciones! ¡Provincial de Canchis! El licenciado Juanel Cerisco Bizarrares, hoy saluda a su tierra, a Pitumarca, esos aplausos para la autoridad municipal de la provincia de Canchis, ¡Juntamente con sus regidores y el comitino que lo acompaña! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!